De ti está por lo menos a 15 kilómetros tranquilamente, porque si de mi casa allí hay 6 kilómetros De Freddy Krueger No me ha ido un reloj Vale, pues esta partida la tenemos que despedir ¿Había para hacer o lo he soñado? Vale, ropa un tóter Hostia, que loc que tiene Freddy y una brocha... ¿Eso que hacía? Vale, este asesino va a poner miento, así que supuestamente será tú, nena Este asesino seguro que le han hecho bullying Ah, está aquí al lado mía No se le... no se le escucha el corazón No se le escucha el corazón Bueno, es la nana Este Freddy ha sufrido un maltrato psicológico por una penada Este Freddy le va a ir a saco Ahora va... va por mí, tiene ruina Hostia, el Freddy dice que tiene de todo, tío No, 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 no Esto es gilipollas, lo estoy re deteniendo pero que va este gilipollas, no lo veo, esta partida esta muertisima, aquí hacia los puntos posibles, la claude me esta aqui campeando Vaya asesino chaval, anda y la claude pisa al charco, bueno será como yo, va por mi, a chuparla, me mato yo eh, no, tiempo prestado, la curación, lo del build, vale Vale, no esta conmigo ya, vamos yo ya estoy muerto, si a mi me tumba, me hace el elemento ya toma por culo, esta partida ya, uuuh, esta perdidisima ya, a mi ya si me coi, ya, esta al final del mapa eh, donde estaba yo, ahora apareció en un moto vale, le hago el moto entonces, me lleva el bajo, ah bueno no, si, 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 si lo ha hecho que presiono el moto, no si, si, porqué? se me siente cortado bueno 20 segundos y acabo el motor vale, pues hago un motor en 5 segundos bueno, por lo menos he hecho un motor y medio he descargado a dos y voy a romper con este dos totems por lo menos para ir a 1000 puntos con el pastel me habré hecho mínimo que están haciendo los otros? que estoy haciendo, estoy viendo, está persiguiendo oh, linterna, linterna amarilla voy a hacerlo con el problema que estoy El motor de arriba, bueno, de arriba, del edificio se ha hecho. Está por el centro, ¿eh? Esto es la ruina, supongo. Vale, estoy haciendo un moto. No, al lado. Vamos, llegamos al frente. Vamos. 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 Eso que quede ahí en mi búsqueda, vale, el motor que estoy siguiendo le queda por la mitad ¡Ostias, falla el motor mierda! Me voy de aquí, no, no me voy, me voy Sí, me voy, una polla Menos mal que me he ido El reloj está en la otra punta del mapa Viaje el otro motor que está aquí, también al lado Me está buscando fuerte, ¿eh? Entonces los yacos de sangre no se puede silenciar, por así decirlo Vale, me vas a buscar a mí, ¿eh? Esto es la mierda No, no, no puedo No hay ni árbol ni mierda Vale, está ahí dos Uf Voy a hacer el motor que estaba haciendo yo antes Ten cuidado que si te vas a mi motor hay dos charcos de sangre muy específicamente, ¿eh? Voy Voy por la mitad Voy por la mitad ¿Qué es lo que no tiene chetao? Que es la pregunta, madre mía Sí Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Estoy muerto Le he cegado Nada, pero Si me persigue mi huella Vale Vale, ya lo he perdido de vista Vale, se te transporto automoto Vaya Freddy Te cuida que hay 500 charcos a lo mejor Yo voy a curar, me queda a mitad Vale, te estoy viendo Estoy en la colina, donde está el gancho Pero tú al motor Te cuida con los charcos Que tiene cada 500 Bueno, yo lo he pijado todo, así queriendo ¿Hay charco? Vale, se te transporta ¿Se ha ido? No Mira Ya que hay un reloj aquí Acerca a mí Me voy a despertar Está aquí, está aquí otra vez el motor Está campeando Está campeando todos los motores Tío Está aquí la clave conmigo Madre mía Estamos Estamos solos La clave ¿Qué está haciendo la clave, tío? Vale ¿Y dónde está tu moto? No, que dónde está tu moto Vale, voy a hacer el moto que yo estaba haciendo A ver si De tú y yo Porque la caudera está haciendo una mierda La cauda Vale Yo la cauda aquí por ahí A mí me da mucho asco La gente que se esconde Agachado Esperando Hostia ¿Seguro? Cabrón Va conmigo Está conmigo Vamos ya El mío queda poco Lo ciego No, no Te da tiempo Vale Lo he despizado No Está aquí Está aquí conmigo Está aquí conmigo Vale Se ha despistado de mí ¿Eh? ¿Me está buscando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a grabar ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno ¿Cuántos puntos? ¿47? ¡Madre mía! ¿No? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja! Discordancia ¡Pamantofobia Malesticio Ruina ¡Pim pam pum! No tiene para Capacón Chile ¡Qué raro! Pues bueno ¡Ja, ja!